Estamos a la capital, elementos de emergencia atienden un accidente en Avenida Central a la altura de Plaza Aragón y Marco Antonio Sánchez nos tiene los detalles, Marc, te escuchamos adelante. Muchísimas gracias Fernanda, te saludo y es de aquí del municipio de Ecatepec donde ocurre este aparatoso accidente, esta pipa que transportaba pues agua lamentablemente pierde el control al circular por carriles centrales de la Avenida Central esto es muy cerca del Metro Olímpica en dirección a Ciudad Azteca, es decir hacia el norte del Valle de México esta pipa primero se impacta con un árbol y un poste que se ubican en el camellón que divide los carriles centrales y laterales de la Avenida Central de ahí va impactada, proyectada justamente hacia la zona del camellón central y queda pues ya finalmente incrustada aquí en parte de lo que es la barrera de contención de donde se ubica el metro de la línea B, así que pues lamentablemente estas maniobras para retirar esta pipa provocan muchísimos problemas, es una severa afectación de aproximadamente 3 kilómetros la que tenemos en este momento en la Avenida Central Carlos San González, cabe destacar que no tenemos de momento personas lesionadas que hayan resultado a raíz de este aparatoso accidente, con ligeras lesiones salió el conductor su acompañante que era una mujer, fueron atendidos en el lugar pero bueno aquí lo que importa es la afectación que tenemos verdaderamente fuerte como podemos observar en estas tomas que nos muestra Ulises López bueno verdaderamente parada la circulación porque en ocasiones se llegan a cerrar incluso completamente las maniobras, la circulación por las maniobras que se llevan a cabo en este momento para retirar esta pipa siniestrada así que de preferencia vamos a sugerirle a nuestros amigos que avancen hacia la zona de Catepec, pues utilizar la R1 puede ser una mejor opción utilizar también lo que es la Avenida Centenario, su continuación la Vía Morelos van a ser de mucha utilidad porque de momento vaya problemas que se viven aquí en este tramo de la Avenida Central Carlos San González de momento la información que tenemos y mucho cuidado porque ya en esta zona se sienten unas gotitas de agua y seguramente no tarden en llover en los próximos minutos paciencia que encircule por esta avenida gracias Mark desde el Estado de México, seguimos pendientes